Miren, les ha pasado que de la nada empieza una descarga justamente cuando van a jugar Pues no se muevan que les voy a enseñar como hacer para que esto no vuelva a suceder Bueno mi gente ya tenemos aquí nuestro Steam abierto Y decirles que aquí arriba les estoy dejando una tarjetita para que aprendan como pueden cancelar esas descargas ya luego de que han iniciado También les voy a dejar el enlace en la descripción y en el comentario fijado para que lo puedan ver Ok, cabe señalar algo, no podemos desactivar las actualizaciones de los juegos, ok, eso es inevitable Pero si podemos desactivar las actualizaciones para que inicien cuando a nosotros nos de la voluntad, no cuando ellos quieran, ok Ah caray, eso si me interesa Eso es lo que les voy a enseñar a hacer ahora Entonces hay dos formas de hacerlo, una para todos los juegos y una para los juegos específicos que ustedes quieran Ya luego ustedes deciden cual de todas van a utilizar Nos vamos a ir aquí donde está la biblioteca y vamos a elegir ese juego que no queremos que se actualice En este caso tenemos aquí Street Fighter Le voy a dar un clic derecho y nos vamos donde dice propiedades Entonces aquí en propiedades nos vamos a donde dice actualizaciones Y entonces aquí en esta opción donde dice mantener este juego actualizado Hacemos clic y le decimos no, yo no quiero que se mantenga actualizado Sino que quiero actualizar este juego solo cuando yo lo inicie, ok Cuando hagamos clic acá, fíjense que ya no hay que darle a aceptar nada Ya está hecho el cambio, ahora cada vez que vaya a aparecerle una actualización O que el juego necesite actualizarse No lo va a hacer automáticamente Sino que les va a aparecer algo como esto, verdad Le va a aparecer este botón de actualizar Y actualizan y juegan Pero ya lo están controlando ustedes Ahora, como lo hacemos para todos los juegos Para desactivar esta función tan molesta de todos los demás juegos Pues muy sencillo Nos vamos aquí donde dice Steam Y luego seleccionamos parámetros En parámetros nos vamos aquí ya Los vemos seleccionados donde dice descargas Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Primero vamos a desactivar esta casilla Que es muy importante si la tienen activada En este caso es permitir descargas mientras se juega No queremos que estén descargándose los juegos Para que nos limiten nuestro ancho de banda Así que quitamos esto Luego seleccionamos aquí esta opción Y le decimos cuáles son los horarios Que nosotros queremos para que esas actualizaciones se realicen Ojo con esto Tienen que elegir horarios donde ustedes estén durmiendo En este caso yo a las 5 de la mañana No estoy haciendo nada Así que voy a elegir las 5 Y aquí también voy a poner las 5 Ok a las 5 de la mañana yo estoy ya durmiendo Así que cada vez que vaya a aparecer Las actualizaciones automáticas Pues el sistema no va a poder Porque va a estar apagado Así que simplemente hacemos clic en aceptar Y listo a partir de ahora No hay actualizaciones automáticas Sucediendo en el horario Que ustedes están jugando Así que mi gente es un tutorial super rápido Pero muy muy interesante Que nos va a ayudar a tener todo ready Y a nuestro mando Ok si les ayudo este video Les pido que se suscriban Que me dejen su like Estamos camino ya a los mil suscriptores Queremos monetizar ese canal Para así yo tener mucho más tiempo Y traerles tutoriales tan geniales como este Mi gente Yo soy Jonathan Rijo Y nos vemos en el próximo episodio De Rijo Games Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!